No, las convocatorias no influyen en el momento del jugador. Cuanto mejor esté el jugador, por supuesto mejor, pero puede haber circunstancias en las que los jugadores no están atravesando un buen momento, pero me gustan a mí, esencialmente, y considero que tiene que ser convocado. Eso es algo que no necesariamente el jugador convocado está en el mejor momento, mayoritariamente puede ser que sí, como a lo mejor algún jugador no tenga continuidad, esté en alguna división menor, o sea, la que yo considero que no es para nivel de selección, y pueda ser convocado. Son criterios que utilizo, ¿no? O sea, no hay una regla, o sea, no me manejo solamente de una manera, me puedo manejar solamente de una manera en cuanto al modo de conducir, el modo de respeto que tiene que haber en un vestuario, en el modo de distintas cuestiones que tienen que ver con una convivencia. No tiene nada que ver en cuanto a convocatoria, en cuanto a convocatoria tiene que ver con el gusto mío, tiene que ver con lo que uno considera, o nosotros consideramos como cuerpo técnico. Venezuela tratando de recuperarse de un mal arranque de la eliminatoria, y bueno, por supuesto va a ser una selección difícil, vamos a tener que estar muy enfocados en conseguir los tres puntos.